Muchas gracias, antes que nada agradezco la presencia de todas y todos, me parece muy importante llevar a cabo toda clase de acciones que visibilicen la importancia del combate a las principales preocupaciones asociadas al trabajo infantil y particularmente en sus peores formas, entre las que se sitúa la esclavitud de niñas, niños y adolescentes. Gracias. Quisiera plantear algunas preocupaciones y consideraciones respecto al tema que abordaremos el día de hoy. La primera es que la prohibición del trabajo infantil es un tema que ha generado un consenso en el ámbito internacional en los últimos años. Ese consenso ha llevado a la comunidad internacional a adoptar una serie de instrumentos relacionados con la prohibición del trabajo infantil. De esta manera tenemos, por ejemplo, el convenio número 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que señala la edad mínima de admisión al empleo del año 1973, el convenio número 182 de la Organización Internacional del Trabajo, relacionado con las peores formas de trabajo infantil, y desde luego la Convención sobre los Derechos del Niño, que ha marcado un hito en la transformación del paradigma de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, me parece que para abordar de manera adecuada este tema es importante hacer algunas precisiones conceptuales. ¿Qué se entiende por trabajo infantil y qué no se entiende por trabajo infantil? ¿Y qué significa la esclavitud de niñas, niños y adolescentes? Empecemos por aquellos aspectos que no se consideran como trabajo infantil. De acuerdo con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo, la participación de niñas, niños y adolescentes en un trabajo que no afecte su salud, ni su desarrollo personal, y que desde luego no interfiera con su escolarización, no se considera trabajo infantil, e incluso podría considerarse como algo positivo de acuerdo con esta organización. Entre las tareas que incluyen este tipo de acciones, se puede plantear la ayuda a los padres en tareas del hogar, y la familia, la colaboración en empresas familiares, o bien la posibilidad de ganar dinero en horarios, es decir, fuera de horarios escolares, o durante periodos vacacionales. Estas actividades no se consideran como trabajo infantil. Pero, ¿qué sí se considera trabajo infantil y se encuentra prohibido? El trabajo infantil, entonces, se refiere a cualquier forma de trabajo que es física, mental, social, o moralmente perjudicial o dañino para niñas, niños y adolescentes, y que desde luego interfiere con la educación, con su educación, privándoles de la posibilidad de acudir a la escuela, o exigiendo la combinación de la escuela con amplias jornadas de trabajo. De acuerdo con el Informe Mundial sobre Trabajo Infantil del año 2013, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, entre 2000 y 2008, el número de niños en situación de trabajo infantil a nivel mundial, si bien es cierto, disminuyó aproximadamente en 30 millones, a pesar de este progreso, al final de este periodo, más de 215 millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo se encontraban aún en situación de trabajo infantil. Y más de la mitad de ellas y ellos en trabajos considerados como peligrosos. De acuerdo con este informe, hay una combinación muy importante que no hay que perder de vista, entre trabajo infantil y aspectos de carácter económico. Se ha demostrado que la pobreza y los choques económicos, particularmente las crisis, tienen incidencia en el trabajo infantil. Ciertas correlaciones simples indican que el trabajo infantil es mucho más común en hogares más pobres. La propia Organización Internacional del Trabajo actualizó su informe en el año 2015 y refirió que actualmente 168 millones de niños, niños y adolescentes siguen siendo víctimas de trabajo infantil. Y de acuerdo con UNICEF, al menos 85 millones de ellos estarían a nivel mundial en algunas de sus peores formas, como podrían ser el trabajo peligroso. En el caso de México, se ha diseñado un módulo particular sobre trabajo infantil en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la más reciente es la del año 2013, en donde se calcula que en México existen al menos 2.5 millones de personas, de niñas, niños y adolescentes, entre los 5 y los 17 años de edad que se encuentran en trabajo infantil. La mitad de ellos, poquito más de la mitad de ellos, en actividades de tipo remunerado, 31% en actividades que implican riesgos de trabajo, y el 6.2% de esta población que desarrollan quehaceres en lugares no apropiados. Es importante tener presente que cuando hablamos de trabajo infantil, en realidad nos enfrentamos al dilema entre escolarización y trabajo. De ahí la importancia que refieren los organismos internacionales para la prohibición del trabajo infantil. Fíjense, y esto es muy interesante, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del mismo año 2013, elaborada en México, al menos 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes, entre los 5 y 17 años de edad, no asisten a la escuela. Cifra que, de acuerdo con UNICEF, representaría poco más del 7% de la población correspondiente a este rango de edad. De acuerdo con la propia Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del año 2013, las razones por las que las niñas, niños y adolescentes son impulsadas o impulsados a trabajar tienen que ver con pagar una deuda porque el hogar necesita su aportación económica, porque el hogar necesita su trabajo o porque es necesario pagar la escuela. El trabajo agrícola, el trabajo en empresas manufactureras y el trabajo doméstico constituyen especialmente focos de preocupación respecto al trabajo infantil. Los dos primeros porque entrañan la realización de actividades peligrosas que se encuentran prohibidas además internacionalmente y el segundo porque es invisible a los ojos de la sociedad. Muchas niñas, niños y adolescentes, particularmente este fenómeno se concentra en el caso de las niñas, son víctimas de una serie importante de abusos derivados de trabajo doméstico que además son invisibles a la sociedad. Hablar de trabajo infantil no solamente tiene que ver con la prohibición al trabajo infantil que hemos referido y con la prohibición del trabajo peligroso. Existen algo que se han denominado a nivel internacional como las peores formas de trabajo infantil y estas peores formas de trabajo infantil son las que son consideradas como formas de esclavitud. Cuando hablamos de esclavitud en niñas, niños y adolescentes, en el ámbito del derecho internacional hablamos de las peores formas del trabajo infantil. La Organización Internacional del Trabajo emitió el convenio 182 que describe cuáles son las peores formas de trabajo infantil. A los efectos de este convenio, por las peores formas de trabajo infantil encontramos las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud como la venta y trata de niños, la servidumbre por deudas, la condición de siervas, siervos, el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños en conflictos armados. De igualmente, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas es considerada como una forma de esclavitud moderna. La utilización, reclutamiento u oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, particularmente en el ámbito del tráfico de estupefacientes, se encuentra también dentro de estas peores formas que generan condiciones de esclavitud. Finalmente, cualquier actividad que afecte la salud, la seguridad o la moralidad de niñas, niños y adolescentes es considerada como parte de estas peores formas de esclavitud. De acuerdo con un informe elaborado por la Organización Save the Children, en la actualidad, unos dos millones de niños, el informe se llama Rompamos las cadenas de la esclavitud infantil, se piensa que unos dos millones de niños están sufriendo abusos sexuales a través de la prostitución y pornografía. Más de un millón de ellos son víctimas de trata de personas cada año y cada año 1.2 millones de niños son víctimas de la trata infantil, una cifra que va además en aumento. El trabajo en las minas y en la agricultura también generan condiciones de exposición a peligros de niñas, niños y adolescentes. Hay dos fenómenos particularmente que llaman la atención en el ámbito de la comunidad internacional y que tienen que ver con estas formas modernas de esclavitud infantil, que son la trata para fines, no solamente para fines de explotación sexual fundamentalmente. Y de acuerdo con el estudio Infancia Robada elaborado por UNICEF y el DIF, así como la organización CIESAS, se estimó que en el año 2000 había al menos 16 mil niños, niñas y adolescentes en México víctimas de explotación comercial sexual. Según algunas estimaciones, el número de niñas y niños que cada año son víctimas de trata de edad se elevaría a 70 mil niñas y niños. Como pueden ver, el fenómeno de la trata es un fenómeno particularmente preocupante y que genera espacios de vulnerabilidad, particularmente en el caso de las niñas, si hacemos también un informe, una especie de visión o análisis con perspectiva de género. Otro dato de particular preocupación son los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de reclutamiento forzoso por parte de la delincuencia organizada. Se estima, de acuerdo con un informe elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia AC, porque en este tema particularmente no existen cifras oficiales, se estima que existe un número considerable de niñas, niños y adolescentes que son víctimas de la delincuencia organizada, es decir, que son reclutadas de manera forzosa por la delincuencia organizada. De esta manera, como pueden ustedes darse cuenta, el fenómeno de la utilización de niñas, niños y adolescentes en conflictos armados o como parte de las redes de la delincuencia, también es un fenómeno particularmente preocupante. Respecto a este escenario de complejidad sobre el trabajo infantil y sus peores formas, entre las que se encuentran las formas de esclavitud, me parece que esencialmente se han planteado dos modalidades de acciones por parte de los estados o dos tipos de exigencia a los estados. La primera tiene que ver con respecto al trabajo infantil en general, la estrategia internacional y que se exige a los gobiernos nacionales ha sido el de reconocer la prohibición del trabajo infantil. En México, por ejemplo, una reforma constitucional reciente elevó la edad mínima de trabajo de 14 a 15 años de edad. Aquí lo importante es que las acciones exigidas a los gobiernos pasan necesariamente por acciones de tipo educativo, elevar la calidad de educación y al mismo tiempo establecer acciones de política social que fortalezcan la economía de las familias. Si no se impulsan acciones educativas que eleven la calidad de la educación y que generen incentivos para que las niñas, niños y adolescentes decidan estudiar en vez de incorporarse como fuerza de trabajo, difícilmente, y si no se apoyan las acciones vinculadas al fortalecimiento de la economía de las familias y la estabilidad de las familias, difícilmente se puede combatir el trabajo infantil. Otro, y quizá el objetivo inmediato que se ha planteado la comunidad internacional y que exige obligaciones particularmente a México, como un objetivo prioritario y urgente, es la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, es decir, terminar con las formas modernas de esclavitud en contra de niñas, niños y adolescentes. Y aquí particularmente el combate a la criminalidad, el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, y la protección reforzada por parte del Estado en cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos, son las estrategias que se exigen para atender esta problemática. Me parece que es muy importante que esta temática se visibilice como una preocupación no solamente de los Estados, sino que muchas veces tiene que ver con factores que se invisibilizan y se normalizan al interior de las sociedades. Un aspecto fundamental para el combate de estas prácticas es la convicción y la construcción de ciudadanía social que permita la erradicación de las peores formas del trabajo infantil. Y por mi parte sería cuanto. Muchas gracias. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Primero, Dalila Escobar, de Efecto TV, por favor. Gracias. Bueno, si bien mencionaba que no hay cifras oficiales respecto de lo que pasa con la cuestión del reclutamiento forzado para el crimen organizado en menores y para la explotación sexual, sí quisiera saber, como especialista, podría aportarnos tal vez en qué posición está México entonces en el mundo, en esta situación, y también saber, pues como observadores de este tema, cuál ha sido como el peor periodo que ha tenido el país, hablando, no sé, siquiera en sexenios, en años, en décadas. Muchas gracias. Claro. A ver, me parece que habría que plantear la respuesta en dos ámbitos. El primero tiene que ver con el ámbito internacional, es decir, los problemas relacionados con la trata de niñas, niños y adolescentes es un fenómeno que se ha presentado en términos en clave regional, en clave internacional, pero que particularmente afecta a aquellos estados que establecen obstáculos importantes para el combate a este tipo de prácticas y el acceso a la justicia. O sea, si bien en México, por ejemplo, se aprobó una ley general para prevenir y erradicar la trata de personas en el año 2007, me parece que es necesario que el Estado adopte una serie de medidas reforzadas para combatir la trata de niñas, particularmente niños y adolescentes. El informe que presentó el Gobierno de México ante el Comité sobre los Derechos del Niño plantea justamente como algunos de los avances estas acciones, pero el Comité reconoce que existen todavía preocupaciones importantes respecto a la eficacia de las medidas en materia de la trata de personas. Por otra parte, me parece que, si bien no existen cifras oficiales, como apuntaba hace un momento, me llama muy particularmente la atención el dato que ofrece el informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México que refiere que particularmente en el periodo entre 2006 y 2011 se da una cifra de aproximadamente 34 mil asesinatos, entre ellos más de mil niños, niñas y adolescentes perdieron la vida y generando además parte de un contexto de impunidad. Entonces, me parece que es una realidad en México, es decir, la preocupación fundamental sobre la trata de personas y el combate al reclutamiento de niñas y niños en conflictos armados, particularmente por la situación que enfrenta el país, son signos o se refieren signos de alerta que deben ser atendidos y que además exigen, conforme a estándares internacionales, medidas reforzadas por parte del Estado. Y esto creo que además ha sido planteado por la propia revisión que hizo, el propio informe del Comité sobre los Derechos del Niño el año pasado. ¿México también, entonces, es una posición complicada a nivel internacional en este sentido? Yo creo que la situación particular que enfrenta México nos lleva a pensar que la situación relacionada con el tema de la trata, el tema de niños migrantes y el reclutamiento de niños en conflictos armados deben ser temas prioritarios porque en virtud de las circunstancias que enfrenta el país se generan condiciones que aumentan o refuerzan su vulnerabilidad. Muchas gracias. Del Canal Judicial, Lorena Sánchez, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias. Preguntarle, doctor, ¿qué nos puede decir sobre el tercer protocolo de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU que no ha sido ratificado por el Senado, supuestamente se encuentra en discusión y que permitiría crear mecanismos de comunicación para que los mismos niños sean los que puedan presentar denuncias por violaciones a derechos humanos ante el Comité? A ver, me parece que existe una obligación. Desde los estándares de derecho internacional de los derechos humanos, los Estados están obligados a establecer las condiciones de accesibilidad en términos de poder acceder a la justicia. Es decir, el acceso a la justicia es una obligación que tienen los Estados y por ello es fundamental que el Estado ratifique todos los instrumentos internacionales que permitan a las niñas, niños y adolescentes acceder de manera directa a las instancias judiciales. Me parece que en México se han dado algunos pasos interesantes en los últimos años que tienen que ver particularmente con mejorar las condiciones de acceso y calidad de la justicia de niñas, niños y adolescentes. Pero sin duda es una asignatura fundamental el garantizar que las comunicaciones que puedan presentar niñas, niños y adolescentes, no solamente en el ámbito internacional, sino en el ámbito nacional, permitan mejorar también el acceso a la justicia de ellos y ellos. Sin embargo, hay que apuntar a otra cuestión. Me parece que si bien es cierto, es fundamental que los Estados cumplan con su obligación de establecer los estándares más elevados en la protección de niñas, niños y adolescentes, el primer reto que se tiene en el acceso a la justicia está en el plano doméstico. Necesitamos eliminar los obstáculos que impiden a niñas, niños y adolescentes acceder a la justicia, ya sea porque se exigen formalidades para acceder a los juicios, ya sea porque no se les reconoce la posibilidad de acudir de forma autónoma a presentar reclamaciones ante los tribunales o bien porque no son escuchados conforme a lo que establece el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y tomar adecuadamente sus opiniones teniendo como base su edad y desarrollo. Entonces, es un tema integral el acceso a la justicia que debe llevar a una reflexión profunda respecto a las concepciones que permiten o impiden o obstaculizan el acceso de niñas, niños y adolescentes a la justicia. David Santiago, gracias maestro, de Grupo Radio Centro, por favor. Gracias. ¿Tú quieres hacer alguna pregunta? No, yo no soy David Santiago, yo soy Iván Saldana de Excepción. Ah, perdón, es que dije David Santiago de Grupo Radio Centro. Ah, salió, entonces te damos la palabra Iván, vas tú. Ok, bueno, era básicamente, ya contestó parte de mis dudas, nada más me queda, nos señalaba un panorama internacional de en qué se emplean más los niños, para qué, decía que para pagar deudas, para pagar la escuela también, de la familia y todo eso. Bueno, en México, ¿cuál es esa situación? Básicamente, ¿por qué se emplean más los niños? Para pagar la escuela, para pagar, no sé, otra razón. Y un poquito más abordando en el tema del papel del gobierno, básicamente, también algunas lagunas, no sé, en la legislación mexicana, en el tema de los niños. A ver, respondo en dos segmentos. Primero, en realidad, las razones por las que los niños deciden trabajar, que expuse, son retomadas de la Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo, elaborada por el Gobierno de México. De hecho, en el módulo específico de trabajo infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, las razones que el gobierno identifica en la encuesta elaborada al respecto, nos dicen que los niños, en realidad, dicen que trabajan porque necesitan pagar deudas, porque su hogar necesita aportación económica o porque el hogar necesita de su trabajo o tienen que pagar la escuela. Esto me parece que es particularmente importante porque refleja que detrás del componente de trabajo, es decir, de las razones por las que los niños necesitan trabajar, existe un importante componente de carácter económico. Y este componente económico, que ha sido referido por la propia Organización Internacional del Trabajo, es el que establece que las niñas, niños y adolescentes tengan que trabajar en vez de poder seguir incrementando sus etapas de escolaridad. Otro dato que quizás sería complementario a este, es una reflexión que hace la propia OIT en el año 2015, y que nos dice que la prohibición de trabajo infantil, debería articularse con políticas públicas que establezcan empleos adecuados para jóvenes. Y la razón que expone la OIT es muy interesante. Dice, por un lado debemos prohibir el trabajo infantil para asegurarnos que las niñas, niños y adolescentes estudien en vez de tener que trabajar. Pero la otra parte, el otro componente de la solución del problema, es mejorar los empleos de jóvenes que les permitan, entonces, acceder a posiciones cualificadas. Si elevamos los requerimientos de calificación en el empleo, lo que vamos a hacer es incentivar a que niñas, niños y adolescentes estudien para poder acceder a empleos mejores remunerados cuando sean jóvenes. Entonces, de acuerdo con la OIT en su informe de 2015, las políticas de prohibición de trabajo infantil deben estar vinculadas con las políticas de acceso de jóvenes a condiciones de empleo digno y que les permitan, además, acceder en mejores condiciones económicas al mismo. Eso genera incentivos, no solamente para prohibir el trabajo infantil, sino para favorecer el desarrollo de las y los jóvenes en el mercado laboral. Entonces, si ya regresó por aquí David, ¿no? Bueno, entonces, Mirta, por favor. Mirta Hernández. Gracias. Yo sí quisiera hacerle varias preguntas. La primera es este dato que nos dio del estudio de Save the Children's. ¿De qué año es y qué… Digamos, ¿a qué está enfocado? ¿Cuáles son estas cifras? Entiendo que son internacionales, pero a nivel mundial, regional. Esto que nos decía dos millones de niños que sufren de abuso sexual, un millón de trata de personas cada año. Sí. Ah, esa es una. Esa es una. La otra, preguntarle, dice también que en la situación que México se encuentra y que tenemos esta situación de trata de niños, de niños migrantes, es decir, reclutamiento por el narco o reclutamiento forzado, digamos, ¿usted cómo diría, cómo calificaría la situación del país? Es decir, con relación a otros es grave, un poco considerando a lo mejor nuestra misma posición geográfica, pone a los niños de la nación en una situación de mayor riesgo. Y la otra, también preguntarle si hay información sobre transnacionales que esclavicen a los niños en procesos productivos aquí en el país. Gracias. A ver, trato de responder a sus dudas. Además, el informe al que hago referencia de la organización Save the Children se llama Rompamos las cadenas de la esclavitud infantil, pero ahora mismo no localizo en mi nota la fecha, pero con gusto se la puedo proporcionar en un momento más, si me lo permite. Segundo, la situación del país, efectivamente, a ver, los derechos de niñas, niños y adolescentes, en realidad imponen de origen una serie de obligaciones reforzadas a cargo del Estado. Pero cuando los Estados se enfrentan contextos complejos o que generan o que propician condiciones de vulnerabilidad derivado a condiciones o situaciones particulares, como podría ser, por ejemplo, la proliferación de redes transnacionales que se dediquen particularmente a la explotación infantil, el desarrollo, por ejemplo, de la vulnerabilidad que enfrentan las personas migrantes y particularmente las niñas, niños y particularmente los adolescentes, o bien un contexto de violencia derivado de conflictos en un Estado, como puede ser el caso de los conflictos por delincuencia organizada, por supuesto que generan un recrudecimiento de las condiciones que tienen que enfrentar niñas, niños y adolescentes. De esta forma, me parece que es grave o muy grave la situación que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en México. Y esto exige, además, que el Estado no solamente adopte las obligaciones que tiene en el contexto de derecho internacional, sino que además identifique los contextos particulares que generan un recrudecimiento de estas condiciones de vulnerabilidad para poder atender de manera adecuada y proteger de forma integral los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, sí es particularmente preocupante, derivado al contexto que enfrenta México, la situación que enfrentan niñas, niños y adolescentes, particularmente expuestos a este tipo de fenómenos. Y en cuanto a la última, me preguntaba si había cifras sobre empresas transnacionales que utilicen a niños en trabajo infantil. ¿Deben existir? Podría buscarlas, no las tengo en este momento, pero con mucho gusto podría buscarlas también. Muchas gracias, Mita. Cristóbal López, por favor. Doctor, por acá. En síntesis, ¿cuáles serían las estrategias o políticas públicas para que de verdad garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, en específico de las niñas que incluso ya la ONU, ONU Mujeres, UNICEF, son los que… el sector más vulnerable que se identifica en este país, ¿no? Porque todavía se siguen vendiendo incluso niñas, o sea, es una realidad en este país. Hay redes de trata visibles a plena luz del día en estados como Veracruz, Guerrero, ya denunciadas, pero que… usted lo dice al principio, que hay uno que se visibilizan, pero parece que pasa de noche o que no existe, ¿no? Claro. A ver, yo trataría de responder la pregunta con una primera reflexión. Me parece que cuando pensamos en qué estrategias debe adoptar un Estado para proteger integralmente los derechos de niñas, niños y adolescentes, yo apuntaba que al menos en el ámbito de trabajo infantil habría al menos dos estrategias. Eso me obliga a primero tener un planteamiento que es importante no perder de vista. La situación que enfrentan niñas, niños y adolescentes se debe a un problema multicausal. Es decir, no existe una sola causa que detone las graves violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Generalmente tiene que ver con una combinación de muchos factores que inciden en la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes en diferentes contextos. Esto ya hace problemática la respuesta. Si pensamos particularmente en… yo por eso lo trataba de dividir en dos ámbitos. Uno, el que tiene que ver particularmente con la prohibición del trabajo infantil, pensando por ejemplo en el tipo de trabajo manufacturero o agrícola o incluso trabajo del hogar donde se emplean a niñas, niños, en donde hay una prohibición internacional, pero en donde lo que tenemos que reconocer es que las niñas, niños y adolescentes en este país por condiciones de pobreza se enfrentan muchas veces a la necesidad de trabajar. ¿Esto qué obliga? Se obliga a una estrategia a cargo del Estado, primero, de establecer una acción educativa eficiente que mejore e incremente los niveles educativos. Dos, acciones de protección social que mejoren las condiciones económicas y de fortalecimiento de las familias que sirven de apoyo a las niñas, niños y adolescentes y que puedan ser un incentivo para que no tengan que ir a trabajar en vez de ir a estudiar. Y tercero, yo pensaría que es muy importante y eso no lo había comentado, pero creo que es fundamental, las acciones de supervisión que tiene el Estado, no solamente respecto al propio gobierno, las acciones gubernamentales, sino a las acciones de particulares. Es muy importante que el Estado adopte medidas de supervisión contundentes y claras que manden mensajes muy claros a las empresas y al sector privado de la prohibición constitucional del trabajo infantil. Esto es por una parte, pero como puede verse, una sola acción no resuelve el problema del trabajo infantil, sino que tiene que adoptarse una serie de acciones en el plano educativo, social y de supervisión por parte del Estado. Por otra parte, tenemos el problema de las peores formas de trabajo infantil que están relacionadas con delitos, con el crimen y, yo diría, con la impunidad. Creo que el principal reto que tiene el Estado para combatir las peores formas de trabajo infantil tiene que ver con el combate a la impunidad. Como usted bien señala, me parece que en la medida que se manda un mensaje de tolerancia hacia cierto tipo de prácticas que se vuelven o de alguna forma empiezan a mirarse como habituales en la sociedad, sin que generen reacciones contundentes del Estado para combatirlas, me parece que se mandan mensajes muy preocupantes. De tal manera que ahí creo yo que la estrategia fundamental del Estado para terminar con estas formas, las peores formas de trabajo infantil que generan la esclavitud, sería justamente el combate a la impunidad y además, desde luego, el acceso al sistema de justicia de niñas, niños y adolescentes en particular. Muy bien, no sé si alguien más quiere hacer otra pregunta. Mirta, por favor. ¿En qué área usted percibe que hay impunidad frente al trabajo infantil? Es decir, que a lo mejor como sociedad y el propio Estado, como usted dice, veamos como normal a lo mejor alguna de estas prácticas. A ver, me parece que, y sin ser demasiado ambiguo en mi respuesta, me parece que México enfrenta una grave, como lo ha señalado la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una grave crisis en materia de derechos humanos, que atraviesa por una importante crisis en el ámbito de las instituciones en materia de justicia. El tema del combate a la impunidad debería ser una acción transversal por parte del Estado y me parece que es un problema, primero, estructural. Entonces, yo lo que creo es que los problemas de acceso a la justicia que enfrentan niños, niños y adolescentes son una consecuencia de un problema estructural de acceso a la justicia que experimenta el país en sus instituciones de justicia y en la protección a los derechos humanos, número uno. Número dos, me parece también que hay otro ámbito de reflexión en el ámbito de la sociedad. Desgraciadamente, cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, la sociedad sigue pensando en los derechos de niñas, niños y adolescentes desde una perspectiva netamente tutelar y no desde una perspectiva de reconocimiento a ellas y ellos como sujetos de derecho. Me parece que la Convención sobre los Derechos del Niño ha reconocido la importancia de cambiar el paradigma, es decir, reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, lo que implica que tienen la posibilidad de acudir a reclamar, a reivindicar sus derechos. Esto pasa necesariamente por una redefinición de ciertas categorías culturales que nos obliguen a, como sociedad, entender la importancia de reconocer la integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, me parece que pasa por dos vías, una en el ámbito gubernamental, otra en el ámbito de una reflexión social respecto a la forma como entendemos y atendemos el fenómeno de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Muy bien, ahora sí. Por favor, Iván. Muchas gracias. Hace de rato una pregunta. Sobre este tema de la narcocultura, los sicarios, ¿de alguna manera afecta a la niñez en cuestión de hacerlo parte de su cultura y también a veces ellos emplearse para ser sicarios, niños sicarios? Vemos muchos ejemplos. ¿Esto qué tanto está afectando hoy a la sociedad mexicana, sobre todo a este sector infantil y adolescente? Claro, es que lo que tendríamos que pensar es más bien qué tipo de circunstancias generan estructuralmente ciertos… o recrudecen ciertos aspectos de vulnerabilidad. O sea, particularmente el problema con el crimen organizado tiene que ver con que niñas, niños y adolescentes son especialmente vulnerables a fenómenos, por ejemplo, como el del reclutamiento forzoso. Es decir, las niñas, niños y adolescentes enfrentan en el fenómeno de la criminalidad organizada una realidad que se recrudece en función de sus particulares condiciones de desarrollo y de ubicación en la propia sociedad. Entonces, lo que creo que tendríamos que pensar en función de la relación entre niñas, niños y adolescentes y crimen organizado es de qué forma el Estado tiene que adoptar medidas de protección integral que eviten que las niñas, niños y adolescentes sean víctimas del reclutamiento forzoso y que se vean obligadas u obligados a pertenecer a este tipo de redes de delincuencia organizada. Entonces, esto exige, desde luego, una mirada que va mucho más allá del enfoque de seguridad, sino que se traslada al ámbito de una política social, de una política de reconocimiento del conjunto de derechos que tienen niñas, niños y adolescentes. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.